¡Suscríbete al canal! Muy orgullosa y pues muy contenta de poder jugar con Marcela este doblez. En el doblez es muy parejo, tú te das cuenta que al final le cuentas son 10 puntos que se juegan en el tercer set y es un volado, así que hay que estar siempre positivas y jugar punto por punto porque se te puede ir un poquito la ventaja para las otras o para ti, pero siempre punto por punto y al final es lo que cuenta. ¡Suscríbete al canal!